Continuamos con información de carácter internacional que nos lleva directamente a los Estados Unidos, más específicamente allí a Los Ángeles, también en California. Tenemos que conversar sobre el aumento de la nafta y cómo esto ha estado preocupando a las personas porque es la segunda jornada consecutiva en que va en ascenso dos centavos por galón. Ahora tiene un punto exacto de 6,49 según el sitio web de la AAA. Hace una semana los residentes de Los Ángeles pagaban 5,96 dólares por galón. Hace un año el precio era de solo 4,42. Las diferencias regionales en los precios de la gasolina son marcadas en este momento con precios en la costa oeste que alcanzan los 6 dólares por galón y más que en Texas, por ejemplo, y los estados de la costa del Golfo tienen precios que caen por debajo de los 3 dólares en algunas áreas. Esto fue lo que dijo Andrew Gross, quien es el portavoz de la AAA. Al menos 7 refinerías de California están en mantenimiento y hay un suministro limitado de tuberías a la costa oeste desde ubicaciones al este de las montañas rocosas. El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó al estado que comiencen a usar gasolina de mezcla de invierno que es mucho más barata antes de lo previsto con la esperanza de reducir los costos. ¿Qué dice la gente al respecto? Pues muchos piden que se suspenda el impuesto a la gasolina hasta que bajen los precios, pero eso parece poco probable en este momento.